Australia tiene mucho que ofrecer. Cada día sus productos se comercializan a más países y uno de ellos es China. El enólogo Mark Cusnett, director general de la bodega Nova Vita, ve un enorme potencial en el mercado chino. Lo iniciamos mi esposa y yo en 1999. Estudié enología después de trabajar durante 15 años en el sector de las finanzas en Melbourne, Sydney, Nueva York y Londres. En 2012 Cusnett puso la mira en el mercado chino y desde entonces su relación comercial ha crecido. En general tenemos ventas de vino por 2.2 millones de dólares australianos al año, de los cuales China representará alrededor del 40% de nuestra facturación. Este año esperamos exportar más de 10 contenedores de vino a China, con un volumen de ventas de más de 800 mil dólares australianos. Tras varios años de surtir a clientes chinos, Cusnett ve un cambio en la demanda popular junto con el crecimiento de la economía china y la mejora del nivel de vida de la gente. Ahora la mayoría de las consultas se refieren al vino de nivel medio, algo que se puede servir en casa con la cena o disfrutar con buenos amigos, o un vino premium que la gente suele utilizar para regalo, especialmente en el festival de mediados de otoño o el Año Nuevo Chido. Sin embargo, aún en un mercado cambiante la esperanza del enólogo se mantiene, que la relación comercial sea muy duradera para que en 20 o 30 años los hijos de sus clientes consuman el vino que produzcan sus propios hijos. Con información de la oficina en Canberra, Australia, Noticias Shinpa.